La segunda edición de Wondersound presentará el león a dos invitados especiales, los actores de doblaje, María Fernanda Morales. Y Johnny Torres, voces, respectivamente, de Atena de Los Caballeros del Zodíaco, y del superhéroe Flash. El Salón Stick, antes, Salón Azul, por el arco de la calzada, recibirá los próximos 2 y 3 de marzo, a los amantes del anime y los cómics, sin importar su edad, de 11 de la mañana a 8 de la noche. La entrada. Tiene un costo de 40 pesos y se puede conseguir en los puntos de venta oficiales Coques y Toys, Bang Store, Centro Max, Friki Plaza y SN y KT Comics. En el evento, cuya primera edición se realizó con éxito el pasado mes de octubre, se podrán encontrar revistas, películas, cómics, figuras de acción, series y muchos atractivos más. Los organizadores del Wonder, SOM, Christian Araiza, Paula Yacoman y Mariana Sánchez, destacaron que todos los expositores serán leoneses, para darles oportunidad de emprendimiento. Son puros expositores 100% de León porque nosotros tratamos de apoyar a quienes no tienen locales o no tienen oportunidad de entrar a un evento más grande. Este es un evento que hacemos todos juntos muy económico, los precios muy accesibles tanto para el público, para los expositores y la gente que va y pide mercancías de este giro, señaló. Araiza en entrevista con AM, los actores de doblaje, María Fernanda Morales y Johnny Torres, foto, Google habrá concursos, los concursos nunca pueden faltar en este tipo de eventos, por lo que se invita a competir en las categorías de cosplay, cosplay grupal, K-pop, coreografías, dibujo, karaoke y pasarela trapito. Los premios son en efectivo en cada categoría, pero además... Quienes se atrevan a competir, se podrán llevar un reconocimiento y un kit de artículos especiales. Son concursos muy divertidos. El ambiente que tendremos es 100% familiar, el evento es muy amigable, y la idea es que todos se diviertan. Invitó a Araiza, ejemplo de cosplay, chicas caracterizadas como los personajes de Sailor Moon, foto, Google descubre sus voces los actores. De doblaje invitados a la segunda edición del Wonder Show, han prestado sus voces a... María Fernanda Morales asterisco N, consentido. E, Dinosaurios asterisco Hugo, Paco y Luis en, Paco Aventuras asterisco Sailor Venus en, Sailor Moon. Asterisco Lola Bunny en, Space Jam, el... Juego del Siglo, asterisco Wendy en, Bob el Constructor, asterisco Nala en, El Rey León. Johnny Torres asterisco Tyson en, Beyblade asterisco Flash en, DC Comics asterisco Chumle en, El Precio de la Historia asterisco Genos en, One Punch, Sman, asterisco El Ricken, Full Metal Alchemist. Asterisco Brad, Carbunkeling, la robot adolescente. Una convivencia especial con ellos se realizará el 2 de marzo en Estación Madero a... Las 8 y 30 de la mañana de la noche, con cupo limitado a 25 personas. El paquete para ser parte de la cena se... Vende en los puntos de venta oficiales de Wonder Show. Te puede interesar asterisco Video. Mujer practicante de Epoldanslow. Hace lo alto de edificio de 16 pisos asterisco revelan el castigo de televisora a Sergio Goyri por ofendera. Y a Licha a Aparicio asterisco asesinan a tiros a payaso, Che Colín en la puerta de su casa, lo seguían para matarlo a asterisco Pablo Alborán. Ya quiere conocer a sus fans en su próximo concierto en León. ¡Suscríbete al canal!